y bueno gente que tal estamos espero que muy bien el día de hoy nos encontramos con el último episodio de dead space así que a ver sin más que nos depara bueno tenemos que ir por aquí si no me equivoco tenemos que llevar seguir llevando la efigia creo que sí o al menos eso parece cargador desactivado ok necesitamos conectar el cargador y por aquí no vemos dónde se puede conectar al menos así de primera no parece vamos a tener que ir a revisar otros lugares a ver dónde puede conectarse si no es la verdad pensaría que lo del cargador es para cargar energía pero tal vez sea esto a lo que se refiere pues sí eso era qué loco muy bien espectacular ahora tengo que llevar eso supongo que tengo que llevarlo por allá así que vamos a ir a ver vamos un tanto lento pero es lo que hay muy bien ahora me dice que conecte esto aquí que tendré que conectar bloqueado eso ya no lo puedo mover más así ok tengo que poner ahí una batería o al menos eso parece vamos a ver si en esta habitación hay una batería vamos a ver si en esta habitación hay una batería por aquí no aquí munición muy bien voy a abrir aquí que hay bueno por lo menos me la killeo de una vez creo si así termino siendo aquí está la batería si finalmente mira aquí está la batería si lasciar baile aquí está la batería sijer a mí aquí está la batería si solo estamos Ay no Nunca me gustan esos sonidos Vida hijo de madre Es increíble como es que los bichos más pequeños Son los que más me molestan Ay bueno No tengo munición en serio Ah ya Bueno ya me quedé sin munición literal Ah esto no era Ok A mi me parece increíble La forma en como me electrocute Es que botiquín grande todavía no lo voy a usar Ey por cierto Tengo nodos de energía no Entonces yo tengo 3100 crédito Vamos a comprar munición de rifle de impulsos Y esas cosas Ah aquí están las cosas de mejoras Almacén almacén Aquí está Muy bien Energía de plasma Vamos a comprar Ahí un poquito Y de rifle de impulso Es perfecto Copete otra vez el botón de la curación sin querer Y no sé qué me pasa En mi defensa es que estoy grabando muy tarde Son las 9 de la noche literalmente Entonces ¿Cuál es lo que hay? Hay aquí Puedo mover esto casi Ah tengo que ir por el otro lado Increíble Espero esta vez no electrocutarme Lo que tengo que ir por el otro lado Yo veo que está pasando Ah ya Bueno paso que lo importante No Detectadas formas biológicas desconocidas Se han licitado a seguridad No Qué No ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Dejó que estoy cayendo porque estoy recontra-concentrado! Ya es perdido la ilusión Joder, madre Voy a usar más esto Que tengo una buena cantidad de munición Supongo yo Una cantidad de sen Todavía sigue todo cerrado Porque ya vienen más cosas Esto es para recargar el ralentizador Y usarlo con sabiduría Y usarlo con sabiduría Oye, yo iba a decir Si esta cosa mata a esos bichos De un solo ataque Es la mejor arma sin duda alguna Pero no, no fue así Bueno, menos de cerca parece que sí A ver que por allá tengo algo Que parece interesante Uh, semiconductor de rubí Esto me va a servir muchísimo Increíble ¿Qué es? Activar puente Yo para qué quiero activar el puente aquí Aquí necesito un nodo de energía Para anular este bloqueo Ahora no me interesa Y este puente Si activa Si no me equivoco Desde aquí Si no me equivoco No me equivoco No, no me equivoco No me equivoco Bien, salió bien Ya, eso era todo Listo, pacto recargado Voy a ir con el cañón de energía en la mano Y si puedo recargar esto mejor Muy bien Tengo que seguir por ahí Ok, ok Nada mal Ay, no Ay, no Bueno, estos se atacan desde muy lejos Aquí tengo más vida de lo que me gustaría Se muere, sí Qué mala puntería la mía, lo vi Ay, no No, pero que estuvo de eso A ver si el cañón de energía si me ayuda desde aquí Al final si me termino ayudando Pero ahora la cuestión es Bueno Sigo por acá Increíble Voy a tener que usar el botiquín de una vez Pero no Por el momento no Ey, pero eso no se va a cerrar Qué porquería lo vi Solo me toca seguir por ahí Increíble Muy bien Muy bien, muy bien No me queda munición de esto Voy a usar esto Espérate, yo reviso bien el inventario de nuevo Sí Sí Me falta ya ¿Dónde está? Ah, ya vi el de desgraciado No te veo, no te veo Uy, me dio Temporizador Ok, estas zonas están interesantes Es lo único que puedo decir Por el momento Que otro temporizador Ok, pero si pudiera agarrar eso Sería de gran ayuda la verdad Eh, casi que no Ya, así es simple Ahora tengo que ir por aquí Muy bien Muy bien Pero morir, tico de madre Ay, que no Ay, que no Me gasto toda la munición de esto En ese manto Es por aquí, sí Muy bien Muy bien Ahí justamente No, no, no No puede ser No puede ser Joder, madre Bueno Vamos a ver que no hayamos respawnado muy, muy lejos Vamos a ver No más verlo Necesito empezar a dispararle de lejos Zona de gravedad Zona de gravedad cero Zona de gravedad cero Se murió Se murió Una increíble Y me da un nodo de energía Muy bueno Muy bueno Muy bueno Ya que tengo una de estas Voy a usarla Por cierto No tengo el botiquín Que tiene que agarrar de allá Pues madre No lo agarré Ay, por cierto Ya hay un almacén Voy a ir a este almacén Obviamente Entrando en zona de gravedad cero Botiquín de aquí Perfecto Saliendo de zona de gravedad cero Ahora voy para este almacén Muy bien Vendo lo que puedo vender Y ahora compro Un poco de energía de todo En realidad Ay, jo de madre Compré combustible Soy tonto Compré botiquines medianos De los cuantos botiquines pequeños Compré un nodo de energía Y creo que vamos bien Por cierto Como dije Compré combustible Soy tonto Voy a vender el combustible Y se vende súper barato O sea, increíble Lo compras re caro Para venderlo súper barato Esto es lamentable Cuanto menos Por cierto Lugar de guardado no hay Uy, por aquí hay uno Armarios Me gusta Me gusta Me encanta Me encanta Asegurarme Tiene todas las armas recargadas Tengo que ir por allá Tengo que ir por allá Ah, sí Hay lugar de guardar De guardar Por si acaso En realidad Es un simplemente Por si acaso Sí, muy bien Sí, muy bien Tengo que mover La efigie La efigie está aquí No, 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 no perfecto por aquí hay más munición por aquí hay más cosas para agarrar munición y munición y sin más ahora tengo que mover la efigie por aquí y 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 mucha cosa si esto no me gusta nada esto es lo malo, es que se muentan por aquí el kill ¡Suscríbete al canal! 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 que no hay nada, ah ya, si no me equivoco aquí estábamos al principio, ya 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 por cierto me gusta bastante el soundtrack del juego, es como está ahora mismo ay dios, bueno, a ver si se va a morir de verdad esta tipa, se murió de verdad, ya no molestará más wow, increíble wow, 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 wow Ok, esto sí que no me gusta nada porque aquí sí que es difícil controlar esto, listo. Pero bueno, perdón, porque la verdad es que es importante. No, 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 no. No, 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 no. Ok, tuve bastante mala suerte ahí. O sea, la cochina dejada, yo aquí que hago. Más que peso, deben esquivar los puntos de percusión. No, 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 no. No, no, no. Ok, medio, medio, estoy aprendiéndome aquí los patrones de ataque y esta cosa. Ok, pero la verdad no te voy a negar que es bastante épico. No, 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 no. Ok. A ver si te sentaba la medámpara con este bicho. Espero que sí. Solo le falta uno. No, no, no. 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 Bueno, Isaac estaba loco obviamente, y bueno gente, espero que les haya gustado mucho el video, es el final de Dead Space sin duda alguna, y pues sin más, aquí se acaba esta serie, y nos vemos en otra ocasión, por cierto, feliz Halloween, para los que no están viendo el video, para los que vieron el video el mismo día que salió, así que, feliz Halloween a todos, y nos vemos en otra nueva serie, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!